Madrid se estrella en América, el país. Tantos ceros no sólo retratan la angustia de una administración ahogada por la crisis económica y dispuesta a vender las joyas de la corona por encontrar ingresos. La presencia del canal de Isabel I y en Colombia se centró en la costa del Caribe. Sin embargo, las relaciones entre su filial en el país andino, INASA, Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios, y la TRIPEA, la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Ciudad de Barranquilla, derivaron en un intenso periplo judicial que tiene como trasfondo una trama corrupta, conocida como Casolezo. La Fiscalía General Colombiana embargó hace un año acciones de INASA, que suponen el 82% del capital de la TRIPEA, por un valor de casi 70 millones de euros. El ente acusador investiga si hubo sobreprecio en la compra de la filial colombiana por parte del canal y analiza supuestos pagos millonarios que se realizaron, según la instrucción del caso, entre 2000 y 2017. El presidente de Colombia, Iván Duque, respaldó en su momento la acción legal y manifestó su confianza en la pronta recuperación del control de los activos. Estas acusaciones añaden leña al fuego en un país golpeado por varios casos de corrupción, con el escándalo de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, a la cabeza, y que, pese a eso, está a la búsqueda constante de inversión extranjera. Mientras la Fiscalía continúa con la investigación, los directivos de la TRIPEA han puesto en marcha una operación de lavado de imagen después de que los bancos cerraran el crédito a la compañía. Es la primera vez que veo a un Estado tomar medidas cautelares contra otro Estado, porque recuerden que Canal de Isabel y es un bien público, siguió. Creo que lo que un Estado no debe hacer con otro es tomar medidas cautelares de embargo y secuestro como si Canal de Isabel y fuera una organización de narcotraficantes continuó. En 2011, Subterráneos de Buenos Aires, SBES, la empresa estatal que gestiona el metro de la capital argentina, compró 36 vagones al metro de Madrid.